El partido contra Fibu y Palma tendrá lugar en el pabellón Dr. Juan Carlos Mateo de Algeciras desde las 19 horas. Será un partido complicadísimo en el que los detalles serán muy importantes y no habrá margen para corregir errores. El entrenador algecireño entiende que su equipo necesita esa capacidad psicológica, dureza mental y un poco de suerte para sacar el partido adelante. Su equipo está al completo cargado de ilusión y sin presión, con ganas de gustar en casa y sin ningún complejo intentar sacar algo positivo para el partido de vuelta. En cuanto al rival, ha señalado sobre el papel que se está muy igualado, que han ido de menos a más tras las tres incorporaciones a mitad de la plantilla y vienen de estar el LEP Oro. Tienen un buen conjunto, con dos buenos bases, dos jugadores de perímetro y dos buenos interiores. Llegó el momento que todos esperábamos. Este sábado, primer partido, primeros 40 minutos de los 80 que durará esta eliminatoria frente a Palma, Palma de Mallorca. Se enfrentan dos equipos que sobre el papel están muy igualados. Ellos tienen un buen conjunto. Han hecho una liga de menos a más. Han terminado muy bien después de esos tres cambios de corrección que han hecho durante la liga en su plantilla. Vienen de estar la temporada pasada en Les Oro, lo que le hace tener experiencia a algunos jugadores, como en el caso de Asier en la máxima categoría LEP, y esperamos un partido complicadísimo.